Hola amigos de YouTube, bienvenidos a la que yo creo que es la última misión de Kalosuti 1. Dice, camaradas, ha sido casi tres años desde que repelimos a los alemanes de Stalingrado y comenzó nuestro largo viaje a Berlín. Según íbamos luchando, atravesábamos la madre patria, vimos incontables ejemplos de destrucción y sufrimiento causados por nuestros enemigos fascistas. Ahora su capital está en ruinas, sus ejércitos están en desbanda, solo nos queda un objetivo por cumplir. Al principio de la ofensiva de Berlín se entregaron varias divisiones, nueve banderas rojas de la victoria para que se colocaran en lo alto del Reichstang, supongo que es un edificio importante de los alemanes. Nosotros somos la 150a división de fusileros y tenemos el honor de ser una de ellas, tenemos una de las banderas. Los defensores alemanes no tienen nada que perder, lucharán despiadadamente. Haced cuanto sea necesario para derrotarlos, debemos llevar a nuestros portaestandartes al tejado a cualquier precio. Pronto comenzaremos nuestro ataque y conseguiremos la victoria total para la madre patria. Yo creo que es la última misión, yo creo. Así que nada, vamos a empezar esta misión, que puede ser la última. Oh no! Tengo un sniper. Matamos a ese de ahí. No, no, no! Ya empezamos con lo... Lo desgraciado, voy a bajar el volumen, que me estoy quedando sordo, por cierto. Está repotente el volumen. Eh! ¿Qué me dispara? Ok, ellos. Uno ahí. Tururú! Eh! Uh! Ah, pensé que eran malos. Dios mío, ya me han estado por meter un tiro. Toca! Eh! No se murió! Ahora sí. ¿Cuáles armas en diario? ¿Esas? Ok. Yo voy pa. ¿Por qué no se puede? Ok. Buenas! Bueno, pero esperad un boludo, esperad un poco. Ah! Debe un tanque ahí. Voy a morir, eh. Uh! ¡No! ¡No! ¡Lo estoy matando! ¡No! A ver. Eh! Ok. Avanzá, Sanchez, que pelotudo. Debe un tanque ahí. ¡Mátalo! ¿Dice? Destruir las armas antiaéreas. Ok. Vamos a tratar. Hay uno ahí arriba. Le damos. Pero, ¿cómo hacemos entonces con el tanque ese? Ok. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corazón! Así que corre, corre, cor... Ahí está el plato con el juego. ¡Oh! ¿Quién es? Matanga. ¡Oh! 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 Apretar hasta que mueran. Así es la guerra, loco. ¿Vos mantenés el click hasta que todos mueren? No sé si... Entiendo que esta es un arma, aunque no me la... Aunque no me la marca. ¿Esta es un arma? ¿Esta es un arma? ¿O no? ¿No? ¿No es un arma? Sí, es un arma. Mirálo. Yo sabía, yo sabía. ¿No estaba loco? Che, el tanque este se muere o no se muere? Pregunto yo. Está ahí. Está ahí, amigo. Te dije. Che, pero el tanque este no se murió, boluda. Ok. Ah, que viene el tanque... Un arma por allá. Ok, ok. Pero ¿y cómo voy? Sí está el tanque, boluda. Voy a morir. Permiso, permiso. Ni no ni no ni. Ah. Ahora entendí. Ni no ni. ¡Ah! Ahora avanzan. Son un hijo de puta, boludo. Y si va... No tengo vida. Eh, va en marcha detrás. Mirálo, mirálo. Marcha detrás. Ok. Creo que esta parte de la misión no se pasaba de esta manera, pero bueno. Ya estoy en coma. Así como a perder. La concha de tu madre. ¿Cómo va a disparar así, boludo? Va a disparar en la cabeza. Hola. ¿Cómo le va, gente? ¿Hay botiquines por acá? ¿Sabes? ¿No? ¿No sabes si hay un botiquín, boludo? Está todo destruido esto. Menos botiquín que... No sé. A ver. ¿Le dice el mira? ¡No! ¡No! ¡Había botiquín ahí! ¡Había botiquín ahí! Había botiquín ahí. ¿Dónde voy a guardar la partida? ¡Ah! 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 ¡No les guardo la partida, boludo! ¡Oh! Esta parte no. Ya se lo mataron. ¡Qué me dispara! Aquel. Bueno. Vamos a correr como unos boludos. ¡Oh! Corriendo sin control. Corre, 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 corre. A ver, si me dispara un poquito, sería mejor, ¿eh? Recargamos toda la vida. Vamos. Permiso. Venimos a poner un coso aquí. ¡Ah! ¡Corre, corre! Luego venimos a poner otro por acá. Apretamos clic hasta que mueren. Ok. Bien. Van a aparecer por ahí. Pero yo los ignoro completamente. Si no los veo no están. ¡Oh! ¡Dale! Que me quedo toqueado. ¡No! Ya. Vamos. Ahora van a aparecer los peru... Miralo, ahí está. Está por ahí, ¿eh? Acá, acá, acá. ¡Asomate! ¡Asomate, Gil! ¡Dale! ¡Dale! No, brotan. ¡Qué mierda! Bueno, tengo más vida que antes. Una cosa es buena. Por cierto, acá aparecieron dos pelotudos y me mataron. Uno. Y dos. Ok. Partida guardada. Bien, se guardó la partida. No sé, el edificio nazi, ¿no? Ahí hay que poner las banderas. Entiendo, ¿no? Asalta el rey... ¿Cómo se produce eso? Reichstag. Reichstag. Objetivo actualizado. Mantener la línea. ¡Uh! ¡Bue! ¡Pero miren esto! ¡Pero miren lo que tengo, boludo! Dale, apúrense, estúpidos. Voy en esto. Voy a morir, boludo. Fue el contenido solo en la ventana, dice. Sí, hombre. Sí, hombre. No le puedo. Bien. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamoo! ¡Vamos, vamos! Amigo, damos un botequín, boludo. Están destruyendo... ¿Estamos atacando? ¡Uh! Asalta el Rhinestrack. Y llega hasta el techo. Ok. Voy a morir, boludo. No hay ningún botequín. Yo le mando, ¿eh? Mirá cómo atacan. ¡Se termina esta guía, gente! ¡Vamos! ¡Se termina! ¡Oh! Y así fue como ganaron los nazis. ¡Qué hijo de fijaos! Bueno. A ver, que yo no me esperaba que de todas las ventanas esas aparecería gente. Me voy a esconder acá. Me voy a esconder por acá. Acá agachadito. Todo gordito. ¡Filatou! Vamos a morir, filatou. Dale, pero no quiero... No me quedo acá. Hay que cambiar acá hasta que aparezcan los tanques, amigo. Tunder, turn 10. Amigo, turn 10. Pero qué imbécil que soy. Che, los tanques también tienen 3 horas en llegar, boludo. Ahí está. Partida guardada, bien, vamos. Bueno. Bueno, ya le quiero un tiro. ¡Suscríbete al canal! Ahora empiezan a bombardear ahí todo eso, ¡pum! Entran a bombardear todo el edificio A ver... Si se supone que tenemos que capturar el edificio ¿Por qué le disparan? ¿Le van a romper? O sea... ¿Nace ahí? Ah no, una aliada Buah ¿Dónde vas, Nazi? ¿Dónde vas? Me tiraron la granada en las patas Ok Se escucha música épica, por alguna razón No sé por dónde ir Partida guardada, ok ¡Hola! ¡Buenas! ¿Dónde vas, Nazi? A ver, no quiero morir en un momento tan épico A ver, también te digo Me pregunto si YouTube Me pregunto si YouTube Me censurará por esto, ¿no? Por tener estas imágenes y eso, el video Entiendo que no ¿Me pongo acá? ¿A qué se ponía el Führer? Tengo unas palabras acá ¡Buenas, muchachos! A ver... Ya es el momento de ir cerrando este arco argumental Señores... Vaya perdiendo ya Ya se hizo muy larga la temporada Es momento de ir cerrando este videojuego Esta guía, señores, se va a terminar Siempre me pongo triste al final... ¡Ah! Toca Me llegó un mensaje La madre A ver, a ver, a ver... A ver de quién me llegó el mensaje Así lo saludo, a ver... Este es de... Un saludo para Hernán Osarovsky Un saludo para Hernán Que me acaba de compartir un reel en Instagram Ok... Saludos para Hernán Recuerden que si quieren saludos pueden dejarlo en los comentarios Y yo les voy a saludar en algún video Eh, eso... No escuché nada del juego... Ahora sí ¿Cuál bandera? ¿Alguien tiró la bandera? No... Ok, no sé quién tiró la bandera Pero bueno... Entiendo que alguno de nosotros lo tiene ¡Oh! ¡Permiso! Venimos a arreglar la luz Venimos a subir al techo Ok... Dos madera ahí Estamos de techo ya boludo ¿Ya está? ¿Traigan la bandera? ¿Tiene la bandera? Miralo ahí... No, este no la tiene ¿Qué tiene la bandera, estúpidos? Se la olvidaron en la casa La voy a hacer en los giles ¿Tienen la bandera o no tienen la bandera? ¡Ay, ay, ay! ¡De verdad! ¡De verdad! Mira la guía No me acordaba que esta era la misión final A ver... ¡Sí, los créditos! Guía que empiezo... Guía que termino, gente Miralo... Ahí está el soldadito Haciendo las primeras misiones Bueno, gente... Como siempre, yo siempre me quedo... Voy a dedicar unas palabras Este juego me encantó La verdad que... Siempre que termino una guía Me pongo así como a reflexionar de la guía Que pasó Este es uno de los... Juegos que jugué cuando era chiquito Cuando era muy niño niño Así que... Me trae mucha nostalgia Eh... No sé, boludo ¿Qué más puedo decir? Yo disfruté mucho jugando este juego Me muero ahora de ganas por empezar el 2 Eh... Me muero porque el 2 es mi favorito El 2 y el 4 son mis favoritos Mis Carlos Dutis Así que nada Eh... Uh... Casi matan al soldado No sé ni cómo se llama este Ben Casi lo matan, boludo Uh... Casi lo atropellan Le pasa de todo, boludo Ahí se viene con su amigo Hola... ¿Cómo estás, boludo? Vamos... Están yendo ahí los dos juntos por... Por el... El coso, ¿viste? Empiezan a bajar ahí Me parece un Mario Bros. Call of Duty Manto agachadito Así como que nadie los vea, boludo Y bueno, pues nada Dejenme... Ustedes en los comentarios Si les gustó esta guía Eh... A mi... Eh... Su like ayuda muchísimo De verdad, de verdad Si que ayuda mucho Eh... No les voy a pedir que comparta el video Que ya me parece demasiado Si empiezan a agarrar el video No me dejan hablar Voy a bajar el volumen Eh... Coso Pero... Si quieren compartírselo a alguien Al video, pues bueno Pero... Con su like ya está Ya me ayudan mucho Quiero verlo porque no sé Nunca me quedé a ver esto creo Van a destruir el coso antiaéreo ¿O no? No, no lo destruyó No, no lo destruyó Bueno que hay una mina ahí, Charlie Hay una mina Ah, está ahí bien Va cuerpo a tierra el menú Ah, que están ahí... No lo ven LOL Charlie, que estas haciendo? Disparale, Charlie Bien ahí, Charlie Bien ahí, Charlie Muy bien, Charlie Ahora empieza una mina y muere ¿Te imaginas? Al final de los créditos muere el soldado este Nunca, nunca me quedé a ver esto ¿Qué puede ser? ¿Llegará? ¿Hasta dónde llegará? O sea, ¿cuál será el final del crédito este? ¿Salieron de la nada? Son ninjas Salieron de los arbustos Recargá, Charlie Recargá Siempre hay que estar recargado No... 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 ¡Un tanque! Da, Charlie, no hiciste nada, boludo Lo hicieron a tus compañeros todos No... ¿Será una cinemática que ya esta hecha? ¿O son bots que están jugando ahora mismo los bots? Pueden ser diferentes si... Tenemos otros créditos Entiendo que es una cinemática que ya esta toda hecha ¿Charlie,?! ¿Charlie? ¿Qué está haciendo Charlie, amigo? ¡Eeeh! ¡Ganáte! ¡Ganáte! Oh... Ok Eso no me lo esperaba Come on Como Charlie muera en el final de los carretos Yo me voy a poner triste, también te digo Va a tener una granada, ¿eh? Se subió por la escalera, el otro Mira cómo trabajan en equipo, boludo, mira Aunque murió uno ahí Que fiaca ¿En serio terminó la cinemática? No, no me la podés cortar ahí Bueno, entonces si terminó la cinemática, terminó el video, ya está Conojete, espero les haya gustado Nos vemos Adiós, otra guía terminada en el canal